El gobierno francés anunció este 4 de diciembre que suspende las medidas fiscales más polémicas durante seis meses, el control técnico de vehículos y la subida de la electricidad, para traer calma y serenidad en respuesta al movimiento de protesta de los chalecos amarillos. En una declaración televisada, el primer ministro francés, Edouard Philippe, confirmó la suspensión temporal de las subidas de los impuestos en el combustible, que han dado lugar a una oleada de protestas y disturbios que han asediado todo el país en las últimas semanas. Las imágenes de batalla urbana a los pies del arco del triunfo con los agentes parapetados frente a una lluvia de proyectiles han dado la vuelta al mundo y despertado la voz de alarma en el gobierno francés, que inició una intensa ronda de consultas con responsables de partidos políticos para tratar de frenar las manifestaciones.